Como duele el día nublado, como el tiempo es tan pesado Sí, porque a diario pienso en ti Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos Sí, porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestra piel No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado bien Lo que me queda por decir, es cómo duele perderte Qué pequeño se hace el cielo, qué humillante es el deseo, sí Porque ya no estás aquí Qué sincero se hace el frío, como hoy en mi sufrimiento Ya no sé lo que es vivir Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer De nuestra mirada, de nuestra mirada, de nuestra piel No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado bien Lo que me queda por decir, es cómo duele perderte Música 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 Música